Sí, el ENENCOS instituto que entiende sobre energías no convencionales, donde ahí participa un asesor del Partido Obrero, y como asesor del Partido Obrero pide que le envíen la documentación ahí. Nosotros lo que le decimos al asesor del Partido Obrero que venga a trabajar al Consejo Deliberante, que no haga que el Consejo le tenga que enviar la documentación a un instituto del cual es vicepresidente él, y que el instituto no sea expresado. Este cuerpo ya ha aprobado una auditoría sobre el estudio de impacto ambiental que tiene la agrotécnica Foguina y toda la gran labor que está desarrollando la empresa y el municipio al haber transformado el vertedero en un relleno sanitario con captación de los líquidos lexiviados y con captación de gas metano. Bueno, este relleno sanitario es un ejemplo a nivel país y nosotros este cuerpo deliberativo se va a hacer una auditoría. Ahora nos parece redundante enviar documentación a otro instituto pudiendo el Partido Obrero pagar su propio asesor y que venga a realizar los estudios acá. Vino el área de servicios públicos, presentó los informes ambientales, vino la empresa, presentó sus informes ambientales, lo auditoron los concejales, se pidió una nueva auditoría, pero ahora seguir enviando documentación que es del Consejo a otro instituto que no sabemos si expresó su voluntad de ser parte, ni mucho menos, simplemente lo que conocemos es que hay un asesor del Partido Obrero funcionando ahí. No hay ningún problema, nosotros vamos a seguir adelante con el proceso de selección de los auditores para llevarle tranquilidad a la población, que los informes que han presentado son informes que están correctamente hechos con los protocolos de acuerdo a los institutos que reglamentan los protocolos de toma de muestras, tanto de calidad de aire como calidad de agua.